¿Qué es la arquitectura? Los mismos estudiantes me imagino que han realizado. Es correcto, bueno, la arquitectura, la carrera de arquitectura empieza básicamente desde cero, ¿verdad? Se le va mostrando a todos los estudiantes desde lo que es trabajo manual, como es la fabricación de construcción de maquetas también, ¿verdad? Se va avanzando en toda la carrera, ya lo que es un poco más la parte constructiva. También tenemos la explotación de la iniciativa de cada uno de los estudiantes por parte de un poco más, digamos, el arte, por llamarlo así, ¿verdad? También tenemos en este caso, por aquí, por ejemplo, tenemos una maqueta de la universidad que se le solicitó a los estudiantes en uno de los cursos que hicieran la construcción. Tuvieron que empezar desde cero ellos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo les llevó para realizar esta maqueta? Desde que se inició la construcción de los planos, que no existía ningún plano, aproximadamente fueron dos, tres meses, hasta llegar al resultado que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Podríamos definir arquitectura como un arte, entonces? Exactamente, un arte dentro del cual se puede evolucionar. Ok, perfecto, porque tal vez muchas personas están interesadas, dicen, bueno, me gustaría estudiar arquitectura, pero tal vez no tengo tanta la habilidad o nunca he tenido la experiencia de hacer alguna maqueta como las tenemos aquí, o algunos dibujos como están en la pared, tal vez incentivar a esas personas que están ahí todavía con la semillita. Sí, claro, bueno, todos son bienvenidos, ¿verdad? No es necesario tener un estudio previo, como les dije al principio. Los estudiantes desde que entran aquí empezamos nosotros como profesores a inculcarles lo que es la parte artística y que ellos vayan desarrollando sus propias habilidades también. Ok, perfecto, bueno, tal vez si nos explica alguna de estas otras maquetas que tenemos por acá, bueno, vemos que tenemos varias, no sé si. Ok, si quiere pasamos por allá. Bueno, perfecto, de este otro lado también podemos observar que tenemos, bueno, un poco más colorido, ¿verdad? O sea, algo más reconocido como este, es tan de claro y además tenemos los dibujos que los mismos estudiantes realizan y también otro sector de la arquitectura. Exactamente, como les estaba explicando, nosotros empezamos con lo que es la parte conceptual, ¿verdad? El desarrollo del potencial del estudiante, vamos avanzando dentro de la misma carrera y tenemos el curso de maquetas como tal, que es donde se explica exactamente cómo hacer una maqueta, cómo utilizar materiales, cómo fabricar muebles, decoración de interiores, de exteriores. Tenemos también lo que es la parte constructiva dentro de las mismas maquetas y siempre, como dice usted, dentro del color, ¿verdad? Explotando un poco la creatividad del estudiante. Por este lado, tenemos también lo que es la parte de historia de la arquitectura, donde al estudiante se le van mostrando las partes de los templos antiguos de Grecia, Roma, Egipto, ¿verdad? Muy importante también, ¿tienen cursos teóricos? Son cursos teóricos también aplicando siempre lo que es la construcción de maquetas, que es la parte, una de las partes más importantes de nosotros, ¿verdad? De la carrera. Ok, perfecto, bueno, entonces ya saben, en esta carrera no se necesita algún curso o estudio previo, así que si usted tiene la iniciativa o esa simillita de que le gustaría estudiar arquitectura, ¿por qué no considerar la Universidad Internacional de las Américas como una de las opciones para estudiar esta arte, lo que es la carrera de arquitectura? Regresamos después de la pausa con más de este especial de la Feria Vocacional Caminos aquí en la UIA. ¡Gracias!